Lección de la Escuela Sabática, Tercer Trimestre, Julio, Agosto y Septiembre de 2023 Lección número 2 El gran plan cristocéntrico de Dios Texto para memorizar Efesios 1-3 Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en Cristo nos bendijo con toda bendición espiritual en los cielos. Sábado 1 de Julio Veinticinco años después de convertirse en la primera persona en caminar sobre la luna, Neil Armstrong escribió una nota de agradecimiento al equipo creativo que diseñó el traje espacial La Unidad de Movilidad Extravehicular EMU por las siglas en inglés En el que dio esos pasos históricos, Armstrong lo llamó el diseño espacial más fotografiado de la historia Y bromeó con que logró ocultar a su feo ocupante Y agradeció al equipo EMU en el centro espacial Johnson por el traje resistente, confiable Y hasta se podría decir encantador que le preservó la vida Y les envió un cuarto de siglo de agradecimientos y felicitaciones Pablo comienza su carta a los Efesios con una majestuosa nota de agradecimiento Alabando a Dios por las bendiciones que ha derramado Bendiciones tan esenciales para la vida de los creyentes Como lo es un traje espacial para alguien que camina sobre la luna Pablo argumenta que Dios ha estado obrando en estas bendiciones esenciales Desde antes de la creación del mundo Y alaba a Dios por obrar a lo largo de los siglos en favor de los creyentes Esta introducción de Pablo hace que Efesios sea especialmente valiosa Para ilustrar como adorar y alabar a Dios por las tantas bendiciones que él ha provisto La paz de Dios sea contigo Amén